Por medio de una alianza con la Universidad Nacional se brindó el Taller de Inglés 1 Escuela Río Grande, el cual fue dado a estudiantes del segundo ciclo, es decir, de cuarto a sexto nivel. Durante 12 semanas, esos alumnos en Pérez de León tuvieron una mayor formación de primera calidad en el aprendizaje de ese idioma. Las clases estuvieron a cargo de estudiantes avanzados de la carrera de inglés. Bueno, lo que se ha hecho es un convenio, bueno, un convenio, digo yo, como una especie de alianza con la Universidad Nacional, específicamente con la profesora Leslie Zúñiga. Ella nos ha permitido que estudiantes avanzados de la carrera de enseñanza del inglés de la Universidad Nacional puedan ir cada ocho días, así se hizo este año, por 12 semanas. Y los estudiantes de la escuela pudieron recibir talleres de inglés de altísima calidad y de forma gratuita. Ellos lo hacen de manera gratuita y obviamente para nosotros es una oportunidad excelente para que nuestros estudiantes, aparte del inglés que reciben en las clases normales, también puedan tener una profundización del aprendizaje de ese idioma. La intención es realizar esta misma alianza para el 2023 y que más estudiantes puedan formarse aún más en este segundo idioma. Sí estamos en la planificación para que el otro año vuelva a ocurrir. Y esto es algo que en educación pública es bastante poco frecuente. Y por dicha, los estudiantes de la escuela Río Grande en Cristo Rey de Platanales tienen la oportunidad de disfrutarlo. Fue erigido que a toda la comunidad estudiantil, los ciertos grados. Es importante decir que en este caso por términos de horarios, conveniencia de horarios de los profesores, como por la escuela, solamente el segundo ciclo, o sea cuarto, quinto y sexto de la escuela pudieron participar de los talleres durante este año. Vamos a ver el próximo año con respecto a horarios, a ver cómo se puede acomodar. Ellos agradecen la gran oportunidad por haber sido seleccionados para llevar a cabo esta iniciativa. Esa es una de las cosas que más buscamos, porque para ellos acceder a talleres de inglés, clubes de inglés, tanto por lo que es la señal de internet difícil y salir hacia San Isidro, hacia el centro es complicado. Entonces esta es una oportunidad muy valiosa para que ellos no tengan que desplazarse tanto, están en la misma escuela, al finalizar las lecciones, ellos tienen esas dos lecciones adicionales para la profundización del inglés. O sea, ¿esto fue fuera del horario normal? Sí, esto es fuera del horario normal. Es un plus que estamos dando, que existe fuera de las lecciones normales que se dan. ¿Totalmente gratuito para los estudiantes? Absolutamente gratuito, cosa que también es muy importante mencionarla, porque no es que por ser gratuito sea de mala calidad, es un taller de excelente calidad y gratuito. Esto gracias a la generosidad de la profesora Leslie Zúñiga, así como de los estudiantes que están finalizando ya la carrera y que decidieron ir a ayudarnos a la escuela para que esto pudiera realizarse. De esta manera alrededor de 40 estudiantes de este centro educativo ubicado en Pérez Celedón aprendieron más sobre inglés.